Hola, ¿qué tal? Te habla Claudia Lara Bauche, psicóloga y psicoterapeuta formada en México y el extranjero, con fines de atenderte a ti y a tus seres queridos de forma profesional, ética y responsable. El dolor, la angustia, la tristeza o la ansiedad no nos son ajenos a nadie. Seguramente conoces o has conocido personas que han sufrido abuso sexual. Quizá tú mismo padeces o has padecido depresión o ansiedad. Quizás has pensado inclusive en el suicidio o te has enfrentado a problemas de pareja o a la pérdida de un ser querido. Quiero decirte que no estás solo. Habemos personas que nos hemos formado por años para ayudarte. No te sientas desamparado. Con más de 20 años de experiencia clínica, yo puedo ayudarte. Yo me encuentro en el Centro de Atención Psicológica Casa del Bosque, ubicado en Rafael Valedón, 105 Colonia La Joya, Querétaro, Querétaro. Citas al 445-103-6566. 445-103-6566. No estás solo. No te sientas desamparado. No te sientas desamparado.